Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo logotipo de la marca Citroën que mira su legado y bueno, por décima vez en los 30 años de historia de esta legendaria marca automotriz Gala, el famoso doble Chevron recibe un diseño que recuerda, como sabemos, al emblema original creado por el fundador de esta marca automotriz parisina, o sea, el ingeniero parisino André Citroën en el año 1919 bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Citroën renovó su famoso emblema de doble Chevron por primera vez en sus 130 años de historia y bueno, alojándose de sus actuales Chevrones plateados independientes luego de 13 años y una actualización importante y bueno, como sabemos el nuevo logotipo coloca los Chevrones dentro de un círculo tal como lo hizo el fundador de esta compañía automotriz francesa, o sea, el ingeniero parisino André Citroën en el año 1919 y bueno, el diseñador de marca global de esta compañía, o sea, Alexander Revert consideró un regreso a la visión original del fundador la promesa genuina de una movilidad asequible e innovadora para todos bueno, acá podemos ver precisamente cómo ha evolucionado el emblema de Citroën a lo largo del tiempo y bueno, como sabemos la marca automotriz francesa asegura que el nuevo logotipo debutará en un importante concepto bueno, que de hecho ya debutó, marcando la próxima era Citroën con una nueva identidad única y distintiva que se aplicará en todos los modelos de la marca Citroën que van a llegar en los años siguientes y bueno, dado que solo quedan 4 días, bueno, ya están quedando poco para este mes aquí el concepto, bueno, ya llegó muy pronto y bueno, en todo caso, como se puede ver el logotipo es muy parecido al que ya aplicó en los laterales del futurista modelo Citroën 1919 Concept en 2019 para celebrar los 100 años de la legendaria automotriz francesa y bueno, así está la décima revisión del emblema de Citroën en los 130 años de historia de esta compañía francesa y el tercero en los últimos 13 años y bueno, este diseño es el mismo que el mismísimo fundador de esta automotriz francesa o sea, el parisino André Citroën eligió en 1919 para arrancar esta marca iniciando en su propia empresa metalúrgica que producía sistemas de engranaje con forma de doble Chevron aunque lo más llamativo es que, a diferencia de sus logos predecedores abandona los tonos plateados y negros para optar por combinarse con una paleta de colores más fresca y simplificada acompañada también con una tipografía completamente nueva y bueno, como sabemos con el final de este mes ya la vuelta de la esquina de este presente mes de septiembre se espera que Citroën revele su nuevo bueno, ella reveló su nuevo coche concept con este nuevo emblema e identidad de marca posiblemente aprovechando esta versión 2022 del Salón del Automóvil de París para poco a poco ir aplicándolo también en otros vehículos, concesionarios, canales, sitios web y otros elementos corporativos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!